Muy buenos días a todos y todas a un nuevo encuentro de conversaciones con Alma, hablando desde nuestros almas de cosas que tanto, tanto influyen en nuestra vida y que son las relaciones. La sesión de hoy la he estructurado en varias partes. Vamos a empezar a hablar de algunas cosas generales que aunque no tengan que ver con nuestras relaciones, se pueden aplicar a las relaciones, pero sí tienen que ver mucho con lo que es el momento presente, con todo aquello que estamos viviendo y en la forma en la que podemos actuar y cómo nuestra parte de sombra o nuestro ego permite en algunos momentos que no observemos los programas subyacentes. Así que, después de esta parte general en la que no implico los casos particulares de los cuales me habéis hablado y que entraremos al máximo posible en detalle más tarde, vamos a tener lo que son la parte de conversaciones con vosotros, conversaciones sobre vuestras preguntas, sobre vuestras inquietudes. Seguiremos con un plan y con unas, digamos, un tipo de fórmula de lo que significa formas de vivir que nos puedan ayudar a comprender y estar en estados de más equilibrio y a ver qué es lo que puedo hacer cuando siento que me he desviado de lo que es un sentido de paz, un sentido de equilibrio. Y terminaremos con unas prácticas interesantes ya que durante todas estas preguntas, durante esta semana cuando me habéis enviado las preguntas, los temas principales eran relativos a falta de valoración con ambientes emocionales vividos en la infancia y con, posiblemente, falta de perdón hacia los padres, por lo cual cerraremos con unas prácticas de oración y de, digamos, perdón hacia los entornos familiares que hemos vivido en nuestra infancia. Dicho esto, empezaremos con un ejemplo muy bonito que me ha surgido durante esta semana. Digo, lo voy a poner en las conversaciones porque seguramente que nos sirve a todos. El curso de Milagros nos está explicando claramente que no existen niveles, ¿vale? Pero ¿qué significa no existen niveles? Para que lo podamos entender con un caso práctico, estamos acostumbrados en nuestra vida a considerar que si algo es poco, lo puedo soportar. Si algo es mucho, no lo puedo soportar. Por lo cual, estamos realizando estas jerarquías y esta diferenciación entre aquello que estamos viviendo. Y pasó en un grupo muy interesante que alguien envió un libro en PDF, por supuesto con la intención tan buena de que el mundo lo pueda disfrutar siendo un libro de mucho valor. Y quiero hablar primero, antes de entrar en más detalle, de que todas nuestras intenciones, una cosa súper bonita para comprender e integrar es que todo aquello que hacemos, todo, pero absolutamente todo que hacemos en nuestra vida tiene un propósito benéfico para nosotros, sea cual sea. Vamos a entrar más en detalle qué significa eso. Yo cuando una persona, por ejemplo, cuando dice una mentira, también tiene un propósito benéfico para ella, de evitar un conflicto, de estar en armonía, ¿vale? Y detrás de esa, estoy evitando un conflicto o que el otro se enfade según mi interpretación, entonces permito que un estado de tranquilidad y de armonía siga conmigo. Estamos haciendo cosas porque obtendremos según nuestro nivel de, según nuestras creencias, un beneficio positivo. Volvamos al ejemplo. Entonces, la gente muy agradecida en el grupo. Y después, alguien envía una página web donde había centenares de libros muy valiosos que se podrían descargar de una forma gratuita. Y ahí todo el grupo se calla. Nadie agradece. Claro, cuando alguien, posiblemente, ¿vale?, sin entrar en juicio, posiblemente la gente habrá juzgado y habrá dicho posiblemente, ¿vale? Estamos aquí entrando en cosas que interpretamos. Madre mía, qué barbaridad que pongan tantos libros sin esta parte de juicio, ¿no?, de derecho de autor, no derecho de autor, etcétera, etcétera. Pueden entrar en este juicio, ya que por un libro se agradece y por centenares de libros parecidos, no. Pero es una interpretación. Y ahora podemos ver cómo ha funcionado el ego. Cuando hay un libro, no lo observamos. Pero cuando aparecen tantas cosas que son lo mismo, pero en más cantidad, decimos, madre mía, ¿esto es espiritual? ¿Esto es también bueno? Es decir, ¿es realmente bueno hacer esto? Entonces, ya cuando es algo muy grande empezamos a ponernos y a verlo, a poner nuestra atención y empezar a entender. Por lo cual, ¿qué dice el curso de milagros? Hacémosnos una pregunta, ¿hay alguna diferencia si alguien le quita a alguien una manzana o le quita mil millones? No hay ninguna diferencia. Pero el curso dice, por supuesto, que existe una diferencia única y exclusivamente, salvo la interpretación y el juicio del ego. Porque el ego necesita poner escalas, poner interpretaciones, poner jerarquías para que tú no sientas y que te des permiso a decir una mentira pequeña. Como por ejemplo, no le voy a decir a mi amiga que no tengo ganas de salir con ella. Le digo, por ejemplo, sabes que es que tengo tantas cosas que hacer, por lo cual no puedo salir contigo porque no me da tiempo de hacerlo lo otro. Y consideramos que así no se va a enfadar y no somos coherentes de decirle, por ejemplo, no tengo tiempo. Entonces, consideramos que esta es una mentirita. Pero después nos preguntamos por qué hay unos representantes de nuestro grupo, unos representantes de nuestro estado o unos representantes que posiblemente nos nos irrita el hecho de que algún motivo o alguna verdad sea escondida. Pero no vemos la nuestra. Consideramos que esta es una mentirita. Pero cuando vemos algo que sea muy grande, entonces es cuando nos damos cuenta que existe y culpabilizamos al otro sin vernos a nosotros mismos. Porque el ego necesita disminuir la intensidad de los hechos hasta un grado en el cual pase desapercibido. Pero está contento de sí mismo porque sigue existiendo. Y no hay ninguna diferencia entre algo pequeño y algo grande. Es simplemente lo mismo. Por eso nos pasan tantas cositas pequeñas a lo largo del día y si no les prestamos atención llegar a algo más grande que nos hable de nosotros mismos. Los grados y las intensidades son un diseño del mundo material para que podamos estar tranquilos y justificando nuestras pequeñas cosas que cuando aparecen grandes en nuestra vida nos estamos revelando. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se hace esto entonces? Porque dices, vale, lo veo y, por ejemplo, en lugar podemos emitir un juicio de que si publicar los libros de una forma gratuita o no es bueno o malo. Observamos que hay un juicio. Observamos cómo podemos interpretar o no. ¿Qué podemos hacer cuando vemos que hemos hecho un acto, por ejemplo, de mentira? Hemos dicho una mentira. Hemos dicho una mentira a una amiga, una mentirita. Me observo y si necesito decirlo, si me observo y me doy cuenta de que quiero ser incoherente y no decirle que sabes que no tengo ganas ahora de salir contigo, que es la verdad. Me observo y me observo y me doy permiso de actuar como siento en este momento. ¿Por qué? Porque si me abstengo de lo que siento es de nuevo una fuerza y una violencia contra uno mismo. Por lo cual puedo hacer aquello que para mí es valioso e importante. Porque si yo le comunico a la persona, en lugar de decirle no tengo ganas de salir contigo, le comunico que sabes tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo, cambio el argumento, es porque para mí esa necesidad de paz, de no conflicto, de que no se enfade, es un valor muy importante. En el caso de que me fuerce en proceder a una actitud que considero que sería en línea con la verdad, estoy en violencia conmigo mismo. Entonces puedo actuar de una forma natural, coherente con mis creaciones y mis pensamientos de este momento, pero me observo que estoy mintiendo. Digo, mi personaje en este momento ha elegido ser cobarde. Mi personaje, mi luz vestida de esa materia humana que vive en un cuerpo y vive esta experiencia, ha elegido en este momento decir esto y lo asumo. Y me responsabilizo de ello aceptándome sin culpa, aceptando este rol, este juego en el que yo he entrado y que en otros momentos puede salir de mi vida desapercibido o puede tener mucha esencia de comprensión. Entonces lo hago y me observo y digo, entiendo que podría ser otro camino. Entiendo que puede haber otra manera de entenderme y entender al otro. Entiendo que existe una coherencia en la que yo puedo estar alineado mejor, pero no me juzgo por aquello que he hecho. Y os voy a poner un ejemplo de Saibaba, que contaba que cuando fue joven, no me acuerdo exactamente si era Saibaba o otro gran maestro iluminado, pero sé que se trata de un maestro iluminado. Es un recuerdo que tengo de un cuento desde hace años y él contó muy bonito. Dice, cuando era joven estaba en casa y vi por la calle un abuso. Entonces salí corriendo, quise salir corriendo a la calle para poner fin a aquello. Al querer salir por la puerta me di cuenta de que tenía mucho miedo y cerré la puerta y me quedé dentro. En este mismo momento asumí que mi personaje había decidido jugar el rol de cobarde y simplemente me observé y sentí mi cobardía de dentro. Y la acepté tal y como la vivía en este momento, sin juzgarme, sin criticarme, sin considerar que había otra forma mejor en la que yo hubiese podido hacer las cosas sin condenarme. Acepté, miró el de cobarde y así pude transcenderlo. Bueno, espero que os sirvan todos esos ejemplos para poder observarnos a medida que estamos viviendo. No desde la culpa, no desde el juicio, sino observando nuestros roles en cada momento. Os invito también a un ejercicio de flexibilidad en esos momentos que atravesamos, momentos de crisis, momentos de nuevos cambios, momentos de apertura, sabiendo y partiendo desde una idea principal, que lo nuevo que está entrando en nuestra vida está aquí para servirnos. Repito, lo nuevo que está entrando ahora en nuestra vida está aquí para servirnos. No está para hacernos daño, no está para... Porque es injusto si no está aquí para servirnos. Y aceptemos todas aquellas cosas nuevas que van a aparecer, que van a salir desde y a partir de este mismo momento. Y también os invito que a lo largo de los días próximos, hasta nuestro próximo encuentro, y posiblemente cuando lo practiquemos mucho se vuelva a ser un hábito, pueda ser transformado en un hábito para nosotros, es el posicionamiento. ¿Qué información elijo en este momento y en general en mi vida? ¿Puedo empezar a cuestionarme la información que me está llegando? ¿Puedo cuestionar mis valores a través de la información que me está llegando? ¿Puedo entender y decirme a mí mismo como una ley a través de la cual quiero funcionar, que permito y pido al universo y a mi ser interior que atraiga en mi contexto de vida y a mi alrededor, las personas, las circunstancias, que sean para mi mayor bien divino y para mi crecimiento, así como para el mayor bien divino de todos que tenemos a nuestro alrededor? Hay mucha información, por lo cual, para que podamos estar equilibrados y no entrar en este zumbido mental que pueda aparecer cuando hay informaciones contradictorias en gran cantidad, me quedo en el centro. Impido a mi ser que elija y que alguna información, estamos hablando de un campo cuántico, la información que yo no necesito o que no sea para mí mayor bien, simplemente que no me llegue. Para evitar así acogerme a un campo de contradicción, de dispersión, porque tenemos la elección, es decir, pasar de considerar que la información simplemente me llega y que abra cualquier tipo de documento, de vídeo, de explicaciones y simplemente me centre aquello que es y que me llegue aquello que es lo mejor para mí. Y también os lanzo unas preguntas. Además, creemos que los cambios que ahora estamos atravesando van a parar aquí o ahora poquito a poco se abren las puertas, ya vamos a poder salir, vamos dentro de nada a poder vernos, a abrazarnos, a darnos besos, genial. Creemos realmente que esto se acaba aquí o que esa situación es un comienzo de unos cambios fuertes a los cuales podré integrar desde la felicidad y desde el pleno conocimiento si me abro a aceptarlo absolutamente todo. ¿Puedo comprender y creer que van a haber también otros cambios más adelante? Simplemente, simplemente permitirme si en este momento, en lugar tampoco de lanzar mi pensamiento hacia el futuro, digo, estamos bien, hemos empezado cambios, voy a vivir en un momento presente, confiando sin necesidad que pueden haber otros momentos diferentes a lo largo de la vida, pero simplemente disfruto del presente que tengo aquí, confiando que siempre me van a poner los medios y voy a tener la capacidad de pasar por encima de absolutamente todo, confiando, atravesando, aprendiendo y dejándome fluir. Otra pregunta, creemos que este virus que existe fuera de nosotros, digamos ahí, hay algo que nos podría, entre comillas, atacar. Aplicando la ley del espejo, ¿cómo lo podríamos interpretar? Decimos, hay un posible ataque desde el punto de vista del pensamiento de ego, ¿cómo podríamos verlo a nivel qué virus tenemos nosotros dentro que esta situación externa me refleja? ¿Qué virus externo mantengo por lo cual tengo miedo a un virus externo cuando no veo el virus interno que existe en mí? ¿Qué virus emocionales y mentales me están atacando continuamente? Puede ser una violencia contra uno mismo, puede ser unas formas de pensar, unas ideologías, puede ser el virus de la soledad, del odio hacia uno mismo. Los virus es de los juicios, por supuesto, y todo aquello que me puede o me dejo atacar por dentro. Por lo cual, el virus externo, esa posibilidad de ataque, no es más que un reflejo de los virus colectivos e individuales que tenemos dentro. ¿Qué podemos usar en este momento? Y aparte de las pocas cosas que voy a hablar ahora, como he dicho, voy a dar una lista de cosas muy buenas que nos ayudan a estar muy centrados dentro de las explicaciones relativas a las parejas y a nuestras relaciones. Espero que recordemos mucho la oración, que es aquello que vamos a terminar nuestra sesión de hoy. No se trata exactamente de una expiación, aunque es muy parecida, pero son oraciones en las cuales prácticamente no pedimos nada, sino reconocemos que lo somos todo. La gratitud, la compasión, la paz, todo, todo esto está comprendido en lo que hablamos de un tipo de consejos sobre cómo vivir una vida plena. Y más que nada, ahora me encantaría hablar de lo que significa recuperación de poder. Es un momento en el cual podemos observar, si queremos, por supuesto, qué hacemos con nuestro poder. ¿A qué estamos otorgando? ¿A qué o a quién estamos entregando nuestro poder? Hay información sobre 5G, sobre el grupo cabal del virus, de lo que hay que hacer. ¿Y qué hacemos con todo nuestro tiempo? Estamos buscando información fuera, viendo qué dice uno, qué dice otro, quién ha acogido el poder, quién ha dicho una cosa, quién no, quién nos dice, quién nos puede ocultar parte de información. Son miedos. ¿Observemos qué estamos buscando fuera? ¿Tiene importancia realmente? ¿Por qué estamos atravesando este momento? ¿Puedo volver a mi poder y decir, vamos a ver si yo estoy considerando que de informarme sobre la 5G le doy poder a la 5G, de que tenga una influencia nefasta sobre uno mismo? Estoy poniendo mi poder en cosas externas y me vais a decir, pero esto influencia al cuerpo porque así lo demuestra la ciencia. Si quiero creer que yo no tengo la capacidad por la gran máquina extraordinaria que puede sanar y recuperarse sola, Si sigo creyendo que mi cuerpo no sabe ajustarse o adaptarse o aprender o inmunizarse solo ante las cosas externas, sigo prestando y dando atención a cosas que me pueden hacer daño externas. Volvamos a hacernos la pregunta, ¿dónde reside mi poder? Realmente necesito información sobre que hay algo externo, que hay los chantrails o las cosas y que me voy a poner en la tesitura. En lugar de juzgar, en lugar de reaccionar, en lugar de considerar que hay algo fuera de mí que me está atacando, volvamos a nuestro poder y decir, decido vivir en paz, decido vivir en amor, decido expandir mi colaboración, decido liberar mis formas de ataques internos que se reflejan fuera en una posible agresión, sea cual sea, una enfermedad, un 5G, unas mentiras. Yo creo que hay mentiras y cosas escondidas. Yo creo o es que sería posible haber una manipulación. Voy a ver dónde manipulo yo a las personas y a mí mismo. Dónde no quiero ver las cosas, me escondo, me justifico. Por lo cual, manipulo la liberación y mi estado de paz, que es mi estado natural. Por lo cual, puedo volver a creer y recordar en mi esencia original, que tiene la capacidad de desprenderse de todo aquello que es el mundo del poder externo, del dinero y del ego. Puedo realmente reestructurar mi campo, mi espacio de la casa donde vivo, sabiendo que es un campo energético que puedo rediseñar a través de la fuerza de mi emoción y de mi pensamiento, recobrando con fuerza mis frecuencias de paz, de amor y de colaboración, sin considerar que existe ataque, sin considerar que hay algo que me pueda quitar el poder, nada y nadie me puede atacar, puedo ceder el poder si así lo decido. Por lo cual, volvamos a considerar y a reconsiderar y a recordar nuestra fuerza y nuestra luz interior, nuestro estado de paz, dejando de lado y decidiendo si así queremos, que no quiero jugar más el juego de la dualidad, que renuncio y dimito de este juego de ataque, de este juego de sufrimiento, simplemente decido no jugar más el juego de la dualidad. Puedo vivir perfectamente en este mundo, desde la paz, sin atacar, sin creer o pensar en algo que de hecho no quiero crear. Dejemos de pensar en las cosas que de hecho no queremos crear. Y cuando nos viene esto a la mente, de experimentar mi esencia interior, puede parecernos eso como se hace. Si me llega esa pregunta, es que sentir la esencia interior, esa fuerza, ese equilibrio, esa paz fantástica que tenemos dentro, no hemos de hacer nada, solo recordarlo. Cuando nos consideramos o vemos algo destructivo fuera, o cuando nos consideramos a nosotros mismos sin poder, pequeños, cuando nos hablamos mal, esto está claro que no es un estado de amor. Y detrás, si en este momento me doy cuenta de que no estoy bien, algo me está molestando y que tengo que hacer algo para modificar este estado, como me tengo que mover, qué tengo que hacer para salir de un estado de violencia hacia uno de paz, observo que detrás de esa intención, hay una ambición, pero una ambición de no soporto este estado. Si es así, percibo esta ambición. Os pido que observemos la ambición de no quiero estar así, pero no desde el estado de calma que estoy atravesando, un estado de no paz. Cuando yo percibo esto, me pregunto, ¿puedo borar la ambición y esa intranquilidad que llevo dentro? Es como una ambición no positiva que puede llevar mi deseo de salir de ese momento que no me hace sentirme bien. Si yo me pregunto, ¿estoy dispuesto a liberar la ambición de querer cambiar el momento presente? La no aceptación de momento presente? Y eso es una pregunta que me tiene que llevar, si realmente lo digo desde el corazón y desde mi ser y desde mi emoción interna, a un estado de paz completo, sin hacer nada. Libero la ambición de cambiar el momento presente. Libero esa sensación de que tengo que hacer un proceso mental, tengo que pasar por un esfuerzo de análisis, de disciplina, para quitarme el estado emocional en el que vivo. Y os digo, si quiero darme más tiempo, si llego a la pregunta, ¿y cómo hacerlo? No lo puedo hacer. Vamos a aceptar la idea que me estoy dando más tiempo para liberarlo, porque la liberación es una toma de conciencia instantánea. Cuando veo que prácticamente necesito y que todo esto implica tiempo, me doy cuenta de que necesitaría como un proceso gradual de esfuerzo, de procedimiento, de análisis, de pensamiento. Y que ante todo esto observo que habría como un esfuerzo, habría un objetivo, habría algo basado a través de un proceso mental. Y eso, quiero que observemos que de alguna forma es un aplazamiento de una decisión que puede ser efectiva en el mismo momento. Y esa idea la vamos a utilizar hoy mucho, porque cuando lancemos las programaciones que a través de vuestras preguntas vais a tener como información, si aún me pregunto y cómo me desprendo de esa emoción o de esta creencia que estaba de alguna forma escondida bajo mi forma automática de transformarme y de ser, significa que aún me estoy dando tiempo y acepto que no estoy decidido a abandonar por completo mi ambición y mi violencia interna. Simplemente, me hago de nuevo la pregunta. ¿Puedo decir y puedo dejar de lado esa ambición y llamar a cambio lo que se llama realmente amor? Y tememos, de alguna forma, y queremos controlar las cosas. Nos hemos acostumbrado a solucionar desde la mente las situaciones que tenemos, desde el cambio de los efectos externos, intentando poner límites, intentando controlar y definir un futuro según nuestros criterios de vida. ¿Y qué hacemos? Buscamos garantías. Queremos que estas cosas estén limitadas a un cierto patrón de comportamiento. Y detrás de esa búsqueda de garantías, detrás de cualquier control, no hay otra cosa que un miedo, que es una creación virtual y muy tóxica. Y ahora os voy a leer una pregunta que me hizo alguien. Bien, y es, ¿cómo surge el miedo? ¿Y por qué la gente tiene tanto miedo en su vida? Y también, ¿no hay acaso cierto grado de temor que solo una sana protección? Si no le tuviese temor al fuego, podría acercar mi mano al fuego y quemarme. Bien. Está claro que el hecho por el cual no estamos poniendo la mano en el fuego es porque sabemos que nos vamos a quemar. Y no necesitamos el miedo, el temor, para entender eso, porque lo conocemos. Es prácticamente poner un poco de sentido común. Y también no hablamos del miedo que salta en los momentos en los cuales existe una amenaza con el fuego o alguna violencia física externa. Que por salir corriendo y por salvar nuestra vida, experimentemos algo parecido al temor. No hablamos de ese tipo de temor. Prácticamente estamos hablando de un estado psicológico. Estamos hablando de lo que es intranquilidad, lo que es la preocupación, el nerviosismo, la tensión, etc. Esos estados, eso es un miedo psicológico que se refiere a algo que podría pasar. Algo que no está pasando ahora. Algo que no está en este mismo instante y en el presente. Y prácticamente lo que ha pasado es que tú te has identificado en tu mente con un pensamiento que no es real y que tampoco está aquí. El miedo es y viene por la asociación de uno mismo, de tu ser, con el pensamiento de algo imaginado que no ha ocurrido y ni siquiera está aquí. Por lo cual, imagínate que has perdido tu poder. Porque has dado y has puesto tu atención en algo que ni siquiera ha ocurrido. Que no está en él ahora y con lo cual tú te has confundido. Podrías ponerte en ese momento, en posición de observador, mirando aquello que de hecho no existe. Mirando cómo te estás haciendo daño por algo que a lo mejor nunca ocurrirá. Y sentir que de hecho tenemos la capacidad y la confianza plena que en el caso de que algo ocurra, ya podré con ello cuando aquello me llegue. Y así desvanecer este pensamiento que no es otra cosa que una elección que yo pretendo en este momento ser real. Y al observarla y al desprenderme de un pensamiento simplemente con observarlo, puedo elegir y dejar y sustituirlo por algo nuevo. Una vez que te has desidentificado con tu mente, prácticamente sientes cómo has procedido y no funcionas en piloto automático. Y esto es prácticamente la expresión con claridad de tu firmeza y de tu poder de elección de aquello que vives. Y prácticamente voy a leeros lo que dice Eckhart Tolle sobre este tema. El tema, cualquiera que se haya identificado con su mente y por tanto desconectado de su real poder, de su yo más profundo, enraizado en el ser, tendrá el temor como compañero continuo. La cantidad de gente que ha trascendido la mente es aún extremadamente escasa. Así que puedes partir de la base de que prácticamente todas las personas que conoces o con las que te encuentras viven en un estado de temor. Solo varía la intensidad del miedo. Es decir, lo que hablamos antes. Nuestro ego disminuye la intensidad del miedo hasta un nivel en el cual no lo percibimos y decimos me siento bien, yo no tengo posiblemente ningún miedo. Fluctúa entre la ansiedad y el espanto en un extremo de la escala y una vaga incomodidad y sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas solo toman conciencia de este temor cuando éste asume una de sus formas más pronunciadas. Bien, entonces que nos demos cuenta de que no hay diferencia de escalas y que como no lo observamos cuando es algo muy pequeño, una pequeña escala, lo que hacemos es no prestarle atención salvo que cuando hay algo grande que nos aparece delante. Bueno, pues dicho eso, entraremos ahora en una segunda fase que es contestación a todas las preguntas relativas a las emociones y relaciones. Por supuesto, todas nuestras relaciones y toda nuestra vida es una experiencia a través de emociones. Alguien me dice, me atrapo en conductas donde hago lo que el otro espera de mí. No quiero fallarle, no sé poner límites y me es más cómodo dejarme llevar que saber qué quiero y expresarlo. Hay muchas personas que me habéis escrito sobre esa, digamos, definición tipo sumisión ante las personas de no querer fallar, de no saber cómo actuar, de que yo cambio de personalidad cuando estoy delante de un tipo de personalidad definido como autoritaria. También aquí tenemos que ver nuestra interpretación. Después de haberos leído todo esto, vamos a definir con claridad una de las ideas principales. Nuestra parte de la sombra no quiere que aprendamos o que encendamos la luz. Tenemos esa sombra dentro de nosotros llamada Evo o lo que consideramos o qué nombre le queremos poder poner. Pero simplemente sepamos que nos va a llevar siempre y querer dejarnos en el nivel de interpretaciones. Y espero que con la sesión de hoy ponga mucha más claridad de cómo estamos hablando. Vamos a ver, cuando alguien dice, considera que yo estoy o alguien está en un comportamiento de sumisión y me quedo así, ¿cómo sería, por ejemplo, entender lo que es la sumisión? El ego me va a decir siempre, habla con interpretaciones, habla en metáforas. No estamos viviendo en metáforas. Yo no sé cómo un niño de tres años, por ejemplo, puede entender la palabra sumisión. Para cada uno, la sumisión tiene una connotación diferente y una interpretación. Digamos que viene una persona que no ha vivido en el planeta Tierra y tú le dices, tengo un comportamiento sumiso. No entiende nada. Pero cuando le puedo decir, aquella persona me dice que yo siempre tengo que lavar con lejía o sin lejía la casa y aunque a mí no me gusta el olor a lejía, lo estoy haciendo, esto lo entiende todo el mundo. Es más, ¿y por qué quiero que desglosemos nuestra vida a un nivel de detalle práctico y no quedarnos en las interpretaciones, en las metáforas de relaciones distantes, de que me siento mal? Eso es perfecto. Lo que hace el ego dice, genial. De nuevo, me he quedado y he pasado desapercibido. ¿Por qué? Estamos hablando de una vida en la que yo no vivo la sumisión. Yo vivo un acto concreto, por lo cual, si yo digo, me voy a liberar de la sumisión. A nivel de personaje, a nivel de rol, yo llevo una vida en la que me levanto de la cama, me despierto, ando, hago esto, hago el otro. Cojo objetos, hablo con la gente, estoy haciendo cosas prácticas. Si yo me quedo en la idea general, que yo la interpreto, es mi interpretación, es una definición de ciertos actos, pero cuando quiero verme más a fondo y cuando quiero desprenderme realmente del pasado, voy a preguntarme, ¿qué es eso para mí? ¿Qué es aquello prácticamente lo que vivo en cada día? Porque cuando me doy cuenta de que yo he puesto lejía en el cubo y he limpiado la casa con lejía, cuando a mí no me gusta, la segunda vez ya no lo hago, pero cuando digo soy sumisa y no sé cómo liberarme de esto, me quedo en la misma. ¿Cómo hablamos en general? Me atrapo en conductas desde el otro, que el otro espera de mí, no quiero fallar. ¿Qué significa fallarle? ¿Qué pasaría si le fallaría? ¿Qué actividad concreta estoy haciendo? Porque cuando yo veo la acción concreta, la próxima vez cuando pase por lo mismo, podré decir yo ya no paso por ahí. Mi sentido de dentro tomará una nueva conciencia y como he comprendido lo que hacía, que yo definía como sumisión, dejaré realmente de hacerlo. Pero vivimos una vida práctica. Que pasemos, es decir, es una invitación de transformar las definiciones interpretables, que hasta ahora acostumbrábamos a comunicar con nosotros y con el otro, algo realmente práctico. Entonces, me atrapo en conductas. ¿Qué conductas? Por ejemplo, cocino lo que a él le gusta únicamente. Vamos a lugares o de vacaciones solamente lo que le gusta a él. Nos vemos con los amigos solamente con los amigos que él quiere. Perfecto. Ya es un paso enorme de decir me atrapo en conductas, a hablarme a mí misma y ver cuáles son las conductas. Todo esto da un giro enorme. Porque me daré cuenta que la próxima vez cuando me diga que tengo que salir con sus amigos, diré, yo saldré, sal tú con los tuyos a lo mejor, yo saldré con lo mío. Y así tenemos todo equilibrado. O cada uno que tome la decisión. Pongo un ejemplo, pero tendré otra sensación desde dentro de que yo también me amo, me respeto y haré las cosas que a mí me son positivas y valiosas para uno mismo. Por lo cual, claridad. Después de tener claridad, voy a poner lo que se llama conciencia en el acto. Voy a observarme y decir, madre mía, cómo estaba haciendo las cosas. Y que sepa que hay un cambio de conducta, va a haber una actuación. Si, sin embargo, me quedo aquí, tampoco es suficiente. Porque hemos dicho, detrás de cada acción, de cada forma en la que yo, por ejemplo, me someto a algo que me doy cuenta de que me hace daño, como es la sumisión, me pregunto qué beneficio positivo tiene esa actitud mía. Y como hemos dicho, es que prefiero decirle algo para que no se enfade. Y si no se enfada, estoy en un estado de tranquilidad y armonía. Todas nuestras formas de actuar, todas nuestras conductas, tienen un elemento positivo detrás. Y me pregunto, ¿para qué tengo esta actitud? ¿Para qué, por ejemplo, para qué sigo estando en esta relación cuando veo que hay un grado de violencia? ¿Qué es para qué hago las cosas? Y entonces, las contestaciones o para qué tengo esta actitud, para qué me callo, por ejemplo. Una persona que se calla. Pues a lo mejor, porque es una persona violenta, entonces, para que no me pegue, entonces, obtengo una sensación de paz y de tranquilidad. Evito un sufrimiento físico. ¿Para qué tengo esta actitud de callarme? O para qué hablo mucho, por ejemplo, en una situación, para que me preste atención. ¿Y cuál es el elemento positivo que obtendría si la persona me presta atención? Porque tengo que llegar a un estado esencial. El estado esencial es un recurso de tipo tranquilidad, respeto, amor, valoración, etcétera, etcétera. Por lo cual, ¿para qué necesito que me preste atención para que me sienta amada, para sentir el amor? Entonces, veo mi vacío de amor y ahí es donde realmente se cierra el ciclo de este sufrimiento. Podemos tener también y observar que una persona que es autoritaria tiene en compensación, ¿vale? Atrae lo que es una persona sumisa. Observemos nuestros programas en oposición. No hay nada que existe en estado neutral. Siempre todas las cosas, las personas y todo lo que vivimos se está atrayendo de una forma perfecta. Cuando una persona autoritaria, por supuesto, necesita y tiene el poder sobre los demás, la sumisión representa abandono a mi poder. Que observemos las dos cosas. Una persona sumisa dice, quiero que el otro lleve mi vida. Por lo cual, esto no es un estado de equilibrio. Y es lo mismo, quiero decir que las dos cosas, tanto el autoritario como la sumisión, tienen el mismo programa que es falta de valoración en polaridades opuestas. ¿Qué programas pueden haber detrás? El otro ha de dirigir mi vida. Los demás han de hacer lo que yo diga. Yo ahora os hablo de algunos programitas. Pueden haber miles. Pero espero que esta información para todos aquellos que observan una actitud de sumisión, de dejarse llevar por el otro, de no ser ellos, se pierden en la relación tal y como lo interpretáis. Claro, para cada uno puede ser diferentes. Yo os puedo dar poquitos ejemplos. Los vuestros pueden ser muy diferentes. Pero toda esta forma y todas esas preguntas que os he invitado a haceros son útiles para que podáis daros cuenta de vuestra propia programación. Inseguridad. Puedo tener un programa de inseguridad. No puedo tomar decisiones de uno mismo. No sé lo que quiero. Muchos me dicen desconexión de uno mismo. Para esa parte vuelvo a decir indicaciones, los ocho pasos que vamos a hablar de cómo vivir una vida plena. No quiero fallarle. ¿Qué pasaría si fallaría? No sé poner límites. ¿Qué pasaría si yo pondría límites? ¿En qué situación me vería involucrado? ¿Qué es aquello que para mí es importante? ¿Y a qué estado llego al no poner límites? Me es cómodo dejarme llevar. Pero entonces, hazte la pregunta. ¿Eres feliz? ¿Esa comodidad te lleva a un estado de felicidad? ¿Te sientes pleno? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Esa es la pregunta. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo etiquetaría a esta persona? Esa es prácticamente otra pregunta ante cualquier relación que tengamos. Cualquier relación de pareja, de amistad, de jefes, de profesionales, u otras cosas. O incluso por la calle o delante de una oficina donde tenemos que resolver ciertas cosas de burocracia. Ahora, pues, ¿cómo etiqueto a las personas? Por ejemplo, esta persona es violenta. Genial. Bien, llegados aquí, le hemos puesto una etiqueta. Primero, ley del espejo. ¿Cuándo genero yo violencia? ¿En mí o en el otro? Que recordemos que la violencia es incluso aquello que no me doy el permiso de decir cuando me abstengo, cuando considero que no he hecho bien las cosas. Y después de etiquetar a esa persona de esta forma, voy a irme a situaciones vividas en mi familia, concretas. ¿Qué he vivido yo? ¿Qué situaciones en las cuales anteriormente he visto y etiquetado al mundo o a la gente como violenta? Por ejemplo, alguien me dice, nosotros de niños hacíamos solo lo que decía mi padre, ocultábamos la verdad ante el padre. Pequeñas mentiras, simplemente observarlo. ¿De qué manera permanece la mentira a lo largo de la vida de hoy? No comunico lo que quiero. No me siento libre de expresarme porque siempre hay bronca. Eso es un aprendizaje, ¿vale? ¿Qué aprendizaje me aporta todo esto? ¿Por qué creo? ¿Vale? Es una creencia. Vamos a ver cómo en los momentos anteriores vividos en la familia o en el ámbito personal, profesional, he vivido circunstancias en las cuales cuando expresaba, cuando daba mi opinión, tenía bronca, que veamos que simplemente hemos asociado que esta creencia no vale para todo el mundo. Por lo cual, puedo sentir y ver que tenía un provecho de no hablar, tenía un provecho de no callarme, porque yo creo que después puede haber alguna bronca si digo la verdad o aquello que pienso. ¿Puedo liberarme de esta creencia y seguir generándolo? ¿Puedo entender que los demás no son más que espejos de nosotros mismos? ¿Puedo observar estos momentos que para mí han sido decisivos y los momentos en los cuales la familia vivía algo parecido? Los familiares, los padres, los abuelos. Los demás hacen lo que quieren. Bien, cuando digo los demás hacen lo que quieren, es como que yo no me doy el permiso de hacer lo que quiero. ¿Cuándo te gustaría hacer las cosas y no te das el permiso? Muchas veces cuando tenemos un juicio hacia alguien es porque no nos damos el permiso de hacer aquello que la persona que tenemos delante hace. Por ejemplo, cuando vemos a alguien autoritario y desarrollamos lo que llamamos, digamos, la sumisión, es decir, no me doy el permiso de hablar, me siento incómodo porque aquel realmente habla y el otro se calla. Creo y genero una situación de estrés porque de hecho no me doy el permiso de hacer aquello que la persona dice o expresa. Otra cosita, otra situación, cuando mi ex marido no tiene novia, agobia a mis hijas con llamadas continuas. Ellas no quieren plantarse porque no se quieren llevar mal con su padre. Yo supro al verla sufrir. Ellas lo han perdonado pero le sigue agobiando. Aquí hay muchísimas cosas. De cuatro frases podemos sacar un tema para hablar mucho. Primero, ¿qué les agobia? En lugar de dejarnos en esa, ¿qué es aquello que hacen? Pues, y otra vez, lo primero que hace nuestra forma, pues llamarles mucho. Cuando llamas es un acto, bien, ya hemos entrado en poco más detalles. Pero vamos, ¿qué de los temas? ¿Por qué me molesta los temas? ¿Qué temas? ¿De qué se está hablando? ¿En qué circunstancias se llama? ¿Qué es aquello que hace? Que observemos el motivo del agobio. Aparte de molestar con muchas llamadas, que no nos quedemos. ¿Cuáles son los temas que realmente cobran sentido en tu interpretación de agobio? Porque, y para que veamos nuestra hipnosis, creemos realmente que si contestamos en lugar de cinco veces a una persona que nos llama cinco veces al día, le contestamos una vez y decimos, estoy ocupado, me puedes llamar, o hablamos por la noche una vez te parece bien. Eso es de sentido común. Pero cuando yo contesto las cinco veces, es que permito que esto ocurra. Es que doy a paso que esto siga desarrollándose de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay una energía de rechazo. Porque hay una energía de agobio. Volviendo a la paz y dándome cuenta de que hay un tipo de hipnosis en el cual, yo creo que si no le contesto al teléfono, soy mala hija. Y eso es simplemente una creencia limitante. Vuelvo y veo como en piloto automático, bajo la idea y el concepto de buena educación, yo me estoy faltando el respeto a mí misma, vuelvo a pedir que pueda entender desde un sentido común. Decirle a una persona, no puedo hablar cinco veces al día, estoy ocupada, tengo trabajo. Es una forma normal y natural de expresarse y vivir su vida. Prácticamente, he puesto este ejemplo para que veamos la hipnosis. Funcionamos y creemos que son así como hemos de hacer las cosas y nos obligamos. Llegamos a unos límites en los cuales ya ni observamos la ley del espejo porque otro punto de la ley del espejo es aquí. ¿En qué te estás agobiando? Porque el otro no hace más. No somos capaces de poner paz en esta, digamos, llamada continua o esta interferencia de fuera porque no observo mi agobio interior que de todas formas existe. El otro no viene más que para decirme en qué te agobias. ¿Qué es aquello que tu vida te hace o que estás atravesando que tú no vives desde la paz? ¿Por qué te agobias? Puede ser por tiempo, por muchos trabajos, por otras cosas o situaciones en las cuales no sabemos vivir en la incertidumbre y nos agobiamos por las circunstancias que queremos controlar. Puede ser temas emocionales, temas mentales. Otra cosa que me dice la persona y aquí quiero también destacar lo siguiente. Yo sufro al verla sufrir. Y mucha gente puede decir, es que es normal y natural que suframos por nuestros hijos. Este es el ego. ¿Quién dice esto? ¿Creemos realmente que puede ayudar al otro desde un estado de sufrimiento y de estar mal por ver sufrir al otro? Bueno, podemos percibir la idea que siempre las energías se suman. Tanto la energía de confianza, de poder, de alegría, de comunicación, todas esas energías se suman. Si yo además me pongo triste por lo que están pasando mis seres queridos, estoy amplificando esta energía y estoy manteniendo en ese mismo lugar. Es un sentir, quiero liberarme de la creencia en el sufrimiento. Pongo lo que dice el curso de milagros. Creemos que es normal sufrir al ver sufrir al otro. Y desde ahí no podemos ayudar. Primero no nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Hay algún beneficio? Mi pregunta es, ¿hay algún beneficio si sufro y no puedo intervenir? Porque la persona dice, es que no sé qué hacer, no sé cómo ayudarles, pero estoy sufriendo. A nivel lógico, desde un estado personal de sufrimiento, ¿puedo ayudar a ese sufrimiento que vivo y al cual me he unido a través de una falsa empatía del ego? ¿Puedo ayudar a través de esa energía, de esta frecuencia? No. ¿Le ayuda a alguien? No. ¿A la misma persona? Tampoco. Es decir, a nivel lógico lo sabemos. Vamos a ir allá. La verdadera empatía es no unirme al sufrimiento del otro. Solo el ego pide sufrimiento. El Espíritu Santo nos pide que no lo comprendamos tal y como él no lo comprende. El ego utiliza la empatía a través del sufrimiento y el Espíritu Santo desde el amor. El Espíritu Santo no se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. Si tú te unes a su sueño, refuerzas sus ilusiones. Te parece que le ayudas al darle la razón, pero lo estamos alejando de la verdad. Por lo cual, cuando también la persona me dice es que el padre no sabe vivir solo, es un juicio. Que observemos que hasta qué punto él se da permiso de hacer cosas que no haces pero te gustaría hacerlas. A qué nivel se encuentra ese estado de soledad que tú observas tener en el otro. Y muchas veces las personas dicen, no, yo veo que esta persona no sabe vivir sola, pero yo sé vivir sola. Y la forma en la que llenamos nuestro tiempo, las formas en las cuales estoy hablando mucho, estoy continuamente mirando cosas en televisión, estoy llamando a los amigos, estoy muy ocupada, me genero ocupaciones, Es otra forma en la que realmente no queremos sentir la soledad. Observemos, entremos en ese nuevo nivel de ver si ha habido un juicio hacia alguien que considero que no sabe vivir solo. Y eso produce sufrimiento en los demás, que de alguna forma vamos a preguntarnos desde una humildad en qué nivel yo tampoco sé vivir solo o sola. ¿Qué se podría hacer? Tomar a través del amor. Esa situación desde el punto de vista de la madre es muy bonita verla. Me doy el permiso de no sufrir, porque entiendo que cuando yo sufro no puedo ayudar a las hijas. Y hay un ejemplo muy bonito que los que hacen el curso de milagros conmigo lo he puesto. Y Gandhi decía, hubo una pregunta, ¿qué haría Gandhi en el caso de ver a un niño y una cobra, una serpiente cobra al lado de un niño? Y él dice, no podría adecuar mis mentalidades a un acto presencial. Sé que las dos cosas que intervienen en este momento es la non-violencia y la falta de miedo, por lo cual intentaría domar la serpiente a través de mi amor. ¿Qué significa esto? Si conocéis a San Francisco de Asís, posiblemente habéis oído y escuchado que ese personaje del mundo tenía a su alrededor muchísimos animales, muchos de ellos salvajes, que eran prácticamente y actuaban de una forma calmada y con mucha paz, no con violencia a su alrededor. Además, le estaban siguiendo por el campo de bondad y de amor que desprendía él mismo. Por lo cual, eso es la esencia que Gandhi quiere decir con domar a través del amor. Lo podemos aplicar. Es decir, en lugar de enjuiciar, en lugar de ver a alguien que está haciendo daño a alguien, intento enviar amor a todas las partes sin juicios hacia ninguno de ellos. Sintiendo que los problemas estarían solucionados. Es decir, les envío amor con total confianza de que serán capaces de poner fin a ese sinfín de agobios, si así lo desean. Práctica de sentir el amor hacia estas personas confiando, podrán con ello también. Así que, una vez que cambiemos nuestra percepción, es también ver que la persona me está comentando que ellas lo han perdonado, pero le sigue agobiando. Posiblemente no le han perdonado del todo. Es una capa frágil. Le hemos perdonado hasta un cierto límite. Porque si la persona me sigue agobiando, de alguna forma existe un rechazo hacia ella. Yo le pongo ya una etiqueta. Es agobiante. Y al ponerle etiqueta, eso no es perdón. Porque cuando perdono del todo, no le etiqueto de una forma y ni tampoco le rechazo sus formas de ser. ¿Qué dice el curso de milagros sobre el perdón? Cuando te encuentras con alguien, se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te consideras a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Por lo cual, como lo considero a él, ojo, a nivel subconsciente, por supuesto, me consideraré a mí mismo. Tal como pienses en él, así pensarás de ti mismo. El tiempo solo está a la espera del perdón para que las cosas del tiempo puedan desaparecer, ya que no son de ninguna utilidad. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que donde antes hiciste una elección errónea, puedas ahora hacer una mejor. En toda dificultad, disgusto, confusión, Cristo te llama y te dice que con ternura, hermano mío, elige de nuevo. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste de tu hermano que te había hecho, lo que pensaste de tu hermano que te había hecho, en realidad, nunca ocurrió. Es una sensación, esto lo he añadido yo, es una sensación de que de hecho nada ha pasado. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. No es aquello de, me has hecho eso, pero yo como soy buena persona te voy a perdonar, o te perdono porque sé que es de buena educación, en nuestro caso, de que yo soy tu hija y te tengo que perdonar por tu actitud. Simplemente ve que no hay ningún pecado. En nuestro caso, simplemente ve que nada y nadie me está agobiando, y lo siento así. No excluyas a nadie de tu amor o te llevará a un lugar oscuro en tu mente donde el Espíritu Santo no es bienvenido, y por lo tanto vas a eximirte a ti mismo de tu poder de curación, porque por no ofrecer amor total, no sanarás por completo. Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. Muy bonito. Y volvamos a nuestros ejemplos. Que veamos aquí en esa programación el hecho de no respetarse, de no poner límites, de considerar que tiene que haber una actitud por lo cual yo puedo poner en duda mis necesidades, ¿vale? Estoy desconsiderando lo que mi ser necesitaría hacer, pero sí considero las necesidades del otro. Por lo cual, eso no es amor, ¿vale? Hay un desequilibrio solo al observarlo. Tenemos sin juicio, ¿vale? Observo como lo estoy haciendo y me doy cuenta de que puedo elegir de nuevo, como dice en el curso de milagros, nos dice, elige de nuevo. No consideres que ha habido pecado. Pecado es sentirme mal por aquello que ha hecho o que me han hecho, por lo cual me desprendo de ese sufrimiento y siento que prácticamente no ha pasado nada, tomando una acción totalmente diferente. Observamos que cuando no hago lo que siento, existe una incoherencia interna, existe un sufrimiento. Otra persona me dice, hablamos también de sumisión, muchas veces digo sí a costa de lo que me apetece. Me callo para evitar polémicas. Cuando me posiciono, digo lo que quiero y la amistad se acaba. Rigidez hacia mí. Respeto a la pareja es... En cuanto a la pareja, la persona en este momento no tiene ninguna relación. Me dice, es muy cómodo estar así, sin pareja. Le pido más información, ya que realmente eso son cosas muy interpretables, ¿vale? No me está hablando de nada concreto. Entonces, me pone otro ejemplo. Una amiga me pide que le haga reiki, me voy a su casa, aunque no tengo coche y tengo que cambiar los autobuses. Ni siquiera pienso que hubiese podido hacerlo al revés, que venga mi amiga a mi casa. Hubiese sido más fácil para mí. Es decir, la persona está tan involucrada en darse al otro, que ni siquiera... En una hipnosis bastante potente, que me lo dice otra amiga, dice, pero ¿por qué no ha venido ella a tu casa? Es que ni siquiera lo he pensado. Pero, ¿qué hace el universo? Que cada vez cuando ella empieza a hablar y decir, es que quiero posicionarme, no quiero ser... Se da cuenta de su rol de esclava que ella misma está definiendo, en aquel momento se rompen las relaciones. Entonces, al observar la forma en la que he actuado hasta aquí, hasta ahora, no, me callo para evitar polémicas. Mi pregunta es, mi pregunta importante es, ambiente familiar, por favor, ambiente familiar. ¿Cuándo he aprendido yo que tengo que callarme porque no tengo que decir las cosas? ¿Te callabas ante la madre, el padre? Estás repitiendo muchas historias, porque observas que muchas amistades, cuando tú empiezas a respetarte, se rompen. Porque tú dices, es que solamente me quieren sumisa. Perfecto. Pues, otras personas de otra vibración, como ya no tienes y empiezas a plantar, a respetarte a ti misma, a poner límites, a darte cuenta de que tú también quieres hacer y vivir la vida desde otra forma, entran otras personas que no necesiten que tengan una amiga sumisa. Por lo cual, cuando nosotros cambiamos nuestra programación, lo que puede pasar en nuestro entorno es, a la persona que nos hacía de espejo, nuestra nueva vibración, nuestro cambio, le incite y le determine que proceda a realizar un cambio interior en ella misma, pero no es obligatorio. Y cuando la persona quiere mantenerse en su misma forma de interpretar la vida, de su patrón rígido mental, entonces, que sepamos que posiblemente pueda salir de nuestra vida y entrarán otras amistades diferentes. Cuando repetimos historias, que nos demos cuenta de que las cosas aún no se han solucionado. Porque existe, de alguna forma, un grado de perdón que no es total. Cuando veo que las amistades se rompen, me pregunto e invito, ¿Desde dónde se han roto? ¿Desde la paz? ¿O me siento libre? Ojo, me siento libre y bien porque esta persona que me hacía sentir mal, ya no la tengo en mi vida. Puede ser una sensación de paz porque si la veo, no necesito reprocharle nada y esto es el perdón definitivo, final. O sí que aún necesito decirle cosa, lo que significa que el grado de perdón no es total. Por lo cual, observemos también los beneficios. Pregúntate sobre qué beneficio había en los momentos, y si los hay también, en los cuales yo me callo para evitar polémicas. Que es aquello que a lo mejor en el entorno familiar he vivido y que yo me callaba, ¿para qué? ¿Qué estado emocional, qué estado esencial, qué valor existe detrás de todo eso? Por ejemplo, la armonía, como hemos dicho, la paz, la tranquilidad. ¿Y cómo obtener esta tranquilidad al encontrarte en coherencia? Porque todos estos beneficios que a través de una creencia mental errónea los estaba consiguiendo, en el momento en el que yo vuelvo en una coherencia y me desprendo de la creencia de que si no me callo, voy a generar conflicto, que es una creencia, realmente podré hablar, ser coherente y no generar conflicto. Por lo cual, cuando se repiten historias, os invito a que veamos las cosas donde no perdono, cuando tengo algún rencor hacia personas del pasado. Actualmente antes, ¿no? Vale. Y volvamos a la situación actual para esta persona que puede ser para nuestros casos también. ¿Cuál es la relación y el sentimiento hacia tus padres? En ese momento, ¿tus padres te permiten dar la opinión o haces lo mismo que en el pasado? ¿Creemos que no podemos dar nuestra opinión desde la paz y el respeto? Siempre la podemos dar, por supuesto. Una opinión desde la paz, el amor y el respeto no hiere a nadie. La interpretación de las palabras que cada uno puede dar es lo que realmente hiere. Entonces, pon también en este caso, si aún estás en la misma historia con los padres, empieza a perdonar y empieza a darte cuenta de que puedes hablar, que no es necesario callarte, que puedes respetarte a ti y cada uno, por supuesto, se va a decidir y hacer las cosas perfectas para uno mismo en este momento. Cuando decimos respecto a la pareja, es muy cómodo estar así, ¿qué elegir? ¿estar con? Vale, lo que quería decir aquí es que muchas personas cuando han sufrido en relaciones de pareja, se polarizan. Ya no quiero pareja. Eso es muy importante verlo. Me es muy cómodo estar así. ¿Por qué? Porque una pareja es estar con alguien y aprender y crecer de una forma rápida. Son grandes maestros para nosotros. Y para que salga de duda, hazte una pregunta y la pregunta es ¿qué elegirías? Si en este momento podrías elegir a alguien y tendrías la oportunidad de tener pareja, ¿qué te gustaría o cómo te gustaría vivir? ¿Con pareja o realmente vivir sola? Y también para esta persona, según lo que me has comentado, mira a ver cómo y de qué forma estás buscando reconocimiento y amor hacia tus padres. Cuando yo necesito, de hecho, ¿qué busca una persona sumisa? Siempre, siempre, siempre es amor de la persona a la cual se somete. Por lo cual, observa que este amor que estamos mendigando al otro cuando tenemos una actitud de sumisión no es más que pedir reconocimiento que tiene y estar espaldado por la necesidad de amor. Otra persona, ¿busco hombres que no se quieren comprometer conmigo? Sinceramente, desde el punto de vista del curso de milagros, dejamos de hablar del otro. Hablamos de nosotros continuamente y hablamos del otro con respeto a nosotros mismos. mi pregunta entonces es ¿quién no se quiere comprometer? De nuevo, ¿quién no se quiere comprometer? Tú misma, ¿vale? ¿Busco hombres que no se quieren comprometer conmigo? No, falso o verdadero, ¿vale? Pero el otro no cambia, el otro, yo no puedo hacer nada que el otro cambie. Es verdadero, pero tú buscas personas que no se quieren comprometer contigo porque quien no se quiere comprometer en las relaciones a nivel subconsciente, por supuesto, porque a nivel consciente deseas una relación, eres tú misma, ¿vale? Cuando me gustan me vuelvo sumisa, no digo cosas que quisiera, necesito sus mensajes, atención, empiezo a ponerme a fumar, ansiedad, parece que el otro se asusta y huye. Sinceramente, a mí no me extraña. ¿Por qué? Porque es un programa. Vamos a ver. Muy, muy, muy interesante aquí. Cuando empezamos a entrar en un estado de ansiedad delante de la persona, ¿no? Como, uff, tengo ansiedad, esta persona me gusta y entonces me bloqueo ante la persona. Actúo de una forma que si yo me observaría, me daría cuenta que mi actuación no hace otra cosa que rechazo, provocar rechazo en el otro. Pero estoy actuando de esta forma y entro en ansiedad y me bloqueo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se bloquea una persona ante un peligro? Ante un peligro, una persona reacciona o sale corriendo o empieza a temblar, a tener ansiedad, miedo y a bloquearse, a no ser ella. Ante un peligro, la persona ya no es ella, ya no se expresa con naturalidad. Por lo cual, a nivel subconsciente, cuando ves una persona que podría ser tu pareja, puedes observar que para ti, a nivel subconsciente, es un peligro. Tu sistema de defensa empieza a actuar haciendo y teniendo comportamientos que permiten que el otro prácticamente que tiene lo mismo de alguna forma te rechace. En tu subconsciente existe la creencia en una mujer sumisa porque actúas de una forma, ¿qué beneficio? Pregúntate, ¿qué beneficio tiene para ti? ¿Cómo se actuaba y qué tipo de patrones de sumisión y de autoridad existen en tu familia? En cambio, me dice la persona para que veamos con claridad lo que he explicado antes. En cambio, cuando no me gusta un hombre, soy directa y clara. Le digo que es una relación solo para el sexo. No es lo mismo. ¿Vale? Es decir, cuando sé que esta persona para mí no va a desempeñar el rol de pareja, me porto con normalidad. Con lo cual, puedo entender que de hecho, ante una persona que me gusta, mi subconsciente reacciona es peligro porque a nivel subconsciente no quiero y aún no he abierto las puertas y existe una importante falta de perdón ante las parejas que he tenido anteriormente. ¿Vale? Es decir, ahí invito a que en esas situaciones cuando conscientemente la persona le gustaría tener pareja pero no la tiene, invito a que cojamos una hoja de papel y poner todas las cosas que aún reprocharíamos a las parejas anteriores. Esas partes de dolor que aún no están liberadas y simplemente ver y transcender, perdonar esas partes, entender que existen aún como programaciones en nosotros y en lugar de transcenderlo lo hemos tapado y como no lo queremos de alguna forma pasar por ese sufrimiento no lo queremos destapar. Poner perdón. El primer paso es en las parejas anteriores en todas esas, en todos esos elementos y al igual que muchas veces el tema de sumisión aparece quiero gustar al otro, observar los programas de sumisión de la familia, los programas de falta de amor. La persona puede vivir un ambiente que lo interpreta como falta de amor, sentir cómo puedo empezar a sentir más amor y cómo puedo sentir más reconocimiento hacia uno mismo intentando expresar y sentir el amor hacia el otro, el reconocimiento hacia el otro desde un grado profundo de perdón, del reconocimiento. La misma persona me dice también tengo el rol de segunda dama, atraigo los hombres casados. Entonces, muy importante, cuando pasa eso en nuestras familias es por haber visto y haber vivido un ambiente, es decir, a lo mejor la gran mayoría puede ser un ambiente familiar o puede ser ambientes familiares de personas cercanas a nosotros. Rol de segunda dama significa y hace la pregunta ¿qué le pasaba a la mujer en mi clan? ¿Vale? La esposa. ¿Qué ambientes de conflicto se han visto? Por ejemplo, puede ser, especialmente cuando se trata de este programa de sumisión, puede haber violencia verbal, de alguna forma, decir, no físico siempre, pero puede haber un tipo de imagen que de pequeños hemos vivido y nos hemos programado en el cual dices, yo como hija, posiblemente, ¿vale? Es una posibilidad, no significa que sea así, pero como no tengo más detalles, yo os doy claves e información que posiblemente os pueda resonar. Pueden haber también programaciones adicionales, pero espero que sea suficiente como para que esto nos cambie algo de nosotros. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nuestra madre posiblemente o alguien que amábamos mucho veíamos que como el rol de esposa de la primera dama, digamos, la persona que comparte la vida con un hombre sufría mucho en la relación por algo, sufría muchísimo. Para ella no era ser esposa, no era una función agradable. Y los criterios y los motivos pueden ser diferentes, incluso porque tenía que tener mucha responsabilidad, ¿vale? Es decir, había un peso en la familia que a nivel genealógico se ha transmitido. Por lo cual, ¿qué pasa? Que hay las personas que viven esto incluso prefieren ser en el rol de segunda dama, como por ejemplo dice, yo como hija no sufría tanto como sufría mi madre por este rol. Es decir, la segunda mujer pero a nivel subconsciente no se distingue de ser para un hombre, para el arquetipo hombre que es normalmente el padre en la familia. Puede ser en otro caso también algún tío, dependiendo de nuestras circunstancias que hemos vivido. Pero ese arquetipo dice, yo prefiero estar en mi rol porque yo como hija no he sufrido tanto en ese ambiente como ha sufrido mi madre. Por lo cual, dices, es que no quiero ser lo que se llama la esposa y admiten y ven que atraen personas comprometidas o que están casadas. También puede haber otro programa que genera esta sensación de peligro ante la pareja que es que personas que tienen relaciones cortas puede ser, no significa que sea una ley pero podría haber una programación de este estilo que personas que tienen relaciones cortas cumplen un sueño pero de sus madres ser independientes. En unas relaciones que anteriormente muy pocas mujeres se divorciaban o muy pocos matrimonios hace 50 años por ejemplo tienen ese concepto de que es matrimonio por y para la vida y han sufrido mucho y hubiesen preferido separarse y no lo han hecho. Entonces lo que hacen para compensar este dolor este patrón de comportamiento las hijas obtienen esa independencia y juegan el papel de independientes para cumplir el sueño que la madre no llevó a cumplir. Otra cosa hablo todos los días con mi expareja aunque lo veo como un amigo dependencia emocional que sepamos que aquí hay una dependencia emocional no sé vivir sin un hombre de dónde viene se trata de la misma persona no sé vivir sin un hombre viene de la madre necesita tener no se siente completa siente que su vida es insuficiente si no tiene la presencia de un hombre en su vida pregunta que te puedes hacer qué te aportan estas conversaciones para qué sigues en contacto a diario con esta persona qué es lo que te faltaba de tu padre pregunta qué es lo que te faltaba de tu padre y cómo ahora estás viviendo una vida independiente lo consigues a través de una pareja expareja y qué es aquello que te falta de él es ahí donde has de poner el perdón porque aún existe un estado de rechazo sobre esto sobre lo que has vivido bien de hecho cuando hablo ojo con una expareja a diario pero lo considero solo amigo ¿quién es esa expareja a nivel subconsciente? vamos a ver que nos hagamos una pregunta de sentido común ¿con quiénes hablamos normalmente a diario? ¿con quiénes hablamos normalmente a diario? ¿con la familia? ¿con nuestra familia con la que estamos en casa por lo cual como no puedo vivir sin familia me invento y lo transformo en amigo a mi expareja para estar con él además la persona añade cuando se me acerca alguien con quien a lo mejor puedo empezar una relación ya no me apetece hablar con mi expareja más claro que esto imposible por lo cual que observemos cuando observo mi independencia de que parece ser que a nivel subconsciente no sé vivir sin un hombre que necesito ese equilibrio en mi vida que observe posiblemente que esto te viene por parte de tu madre no lo sé es una interpretación desconozco esa parte observa qué es lo que pasa y cuáles han sido los sueños incumplidos de tu madre relación con mis padres no es muy buena no soporto estar en su presencia en la presencia del padre sufrí maltrato físico y psicológico siempre estoy tensa y a la defensiva no me he sentido valorada mi madre es como hablar con una pared siempre es ella no escucha lo que digo evito estar con ellos porque me pongo de los hígados no lo soporto para él soy una cateta del pueblo bien existe una culpabilidad además la persona expresa que existe una culpabilidad de nuevo aparece cómo tengo que portarme como hija el respeto hacia los padres y nos estamos machacando y escondiendo los resentimientos que a veces podemos tener dentro observemos que nos estamos machacando por no decir por considerar que hay que prestar y darles respeto permitimos que el otro pueda tener cualquier comportamiento hacia nosotros y nos aguantamos esta es una violencia interna aquí lo que se puede hacer es la sanación de las heridas del pasado hay una falta de perdón es date cuenta y recuerda los momentos por los que has atravesado de pequeña además tenemos bajo esta manera en la que consideramos que nuestra vida se tiene que desarrollar ante los padres ese respeto te estás obligando la programación de obligación como niña buena tengo que hacer observa lo que se te ha inculcado que no te das el permiso de ser coherente con aquello que sientes consideramos además que tenemos que vernos obligatoriamente con nuestra familia aunque tengamos una sensación o un ambiente cuando entramos por ejemplo en casa me siento continuamente machacada me hablan mal entonces me pregunto ¿para qué voy? ¿qué beneficio consigo a través de irme y ver y estar en ese ambiente? realmente ¿para qué crees también para poder sanar todas las heridas esas heridas que llevan muchísimos años contigo? ¿para qué crees tú que él ha actuado así? ¿para qué? ¿qué beneficio tiene tu padre o tu madre al actuar de esta forma contigo? ¿cómo ha sido tu infancia? ¿cómo han procedido y cómo se han portado tus abuelos con tus padres? por favor quiero que veamos también que son personas los padres personas a las cuales les ha faltado el cariño y el amor y lo que enseñan es aquello que realmente ellos han sido enseñados a vivir y a ser cuando alguien te rechaza que sepas realmente que has aprendido una desvalorización hacia ti mismo y que él ¿vale? tus padres él especialmente como me dices no se ha sentido ni valorado ni amado y no pudo transmitirte otra programación que la que llevaba prácticamente dentro y no hace otra cosa que su herida de dentro le duele tanto que lo proyecta en ti todo aquello que no soporta dentro lo está expulsando hacia el otro y no estamos ahora justificando el comportamiento de los padres simplemente ponemos ideas que nos puedan ayudar a perdonarnos para siempre cuando perdonarás dejarás de sentir ataques por mucho que te digan o te consideren o te desconsideren haz estos ejercicios de escribir de recordar todo aquello que ha existido en tu pasado de hacerle por escrito no presencialmente ¿vale? escrito todos los reproches que aún sientes dentro esto te va a liberar muchísimo y te va a ayudar a que puedas llegar a un estado de paz y de perdón hacia ellos por supuesto que hay muchos más detalles en los cuales podemos entrar pero aquí no es como una sesión individual en la que con tiempo podemos entrar a fondo y desprender y ayudaros a liberarlos totalmente de esas programaciones pero os estoy enseñando en cómo hacerlo porque yo considero tal y como dice el curso de milagros que un buen maestro enseña al otro que pueda hacerlo solo que sea independiente por lo cual simplemente os he dado los pasos las ideas principales a través de las cuales podemos empezar a realizar lo que se llama la autoindagación de poder liberar de poder poner perdón de entender que todas las actuaciones de todo el mundo tienen un perfecto beneficio un perfecto equilibrio según la programación de cada uno seguimos un poco más posiblemente hoy no me da tiempo de hablar de todos los casos que me habéis enviado porque quiero hablar también de las formas de vivir y acabar también con la oración pero seguimos aún con un caso más como sigo con el caso de la persona como la herida con el padre no está sanada seguramente también observemos que repetimos historias porque no es solo el padre mi pregunta sería hacia esta persona ¿qué pasa en el ambiente personal? ¿qué pasa en el ambiente laboral? existen dos posibilidades haberse casado con una persona totalmente opuesta o tener una relación con una persona totalmente opuesta a su padre y o posiblemente como ha sentido o no se ha sentido amada tenga hacia sus hijos un exceso de cuidado y de amor por lo cual también que observemos que nos podemos polarizar a otro extremo y que al no estar en equilibrio toda esa falta de atención se puede canalizar siempre digo se puede porque no es imprescindible pero se puede canalizar con un exceso de atención hacia el otro cosa que le podría llevar a una inmadurez emocional de sobreprotección hacer esta carta de sanación y cuando dices que mi madre no me escucha ¿vale? es una persona que no escucha date cuenta primero o cuando tú no te escuchas a ti o cuando no escuchas al otro o cuando te gustaría no escuchar a todo el mundo pero te prestas ¿vale? a escuchar a todo el mundo cuando te gustaría hacer aquello que realmente no te gusta del otro son las dos partes ¿vale? la ley del espejo funciona de esta forma o tengo lo mismo o me gustaría hacer aquello que hace aquella persona pero no lo hago y cuando lo hago vamos a ver tengo lo mismo y cuando lo hago me juzgo porque otra cosa es lo hago y con mis creencias estoy en coherencia y otra cosa es que estoy haciendo aquello que me molesta ¿vale? y cuando lo hago me juzgo y otra cosa es lo juzgo al otro por lo que está haciendo porque de hecho yo no me doy permiso de hacer aquello por ejemplo para que lo tengamos más claro dos hermanas una dice es que yo llevo siempre la responsabilidad de mi familia y de mis padres siempre estoy con ellos atendiéndoles y prestandoles atención y tu hermana mi hermana vive y disfruta de la vida y eso es lo que no soporto ¿ok? pues date cuenta de que tu hermana está haciendo algo que está haciendo despejo en el sentido de que tú no te das permiso te estás obligando a hacer cosas a asumir más responsabilidad y no te das permiso de vivir tu vida bien sigamos en mi relación me he reprimido mucho por miedo a no gustarle casi lo mismo no supe valorarme frente al otro no me he sentido relajada o espontánea no me sentí querida pero sí respetada consideré que no tenía suficientes conocimientos para estar a su altura he actuado como una niña cuando tiene vergüenza y no sabe qué decir bien aparte de todo lo que ya hemos hablado y no lo voy a repetir que vamos a que más podemos añadir a todo esto que si yo entro en una relación con la idea de que el otro me ame por tener un cierto conocimiento o por tener una cierta apariencia externa o por tener unos bienes o por actuar de una cierta forma eso no es amor si yo también espero del otro que actúe así que sea así que se vista de esta forma que me hable tantas veces que me conteste al teléfono estos son también comportamientos del ego una persona que me dice es que yo quiero poner normas en mi familia y quiero que aunque esté de viaje mi marido por lo menos que hablemos dos veces al día y digo esto es del ego o del espíritu esas normas que podemos imponer yo no digo que no se hable pero cuando se transforma en una rigidez que a lo mejor el otro lo hace porque tú quieres pero no lo hace desde el sentir desde la necesidad de que sea así que estamos creando puedo primero en lugar de poner normas preguntarme ¿para qué necesito que me llame por lo menos dos veces al día? porque al cumplir mi dependencia es una dependencia esta ¿vale? al cumplir la dependencia del otro no me sano porque el amor no importa si me llama cinco veces o una vez o si hablamos una vez cada dos días en algunas situaciones o una vez que hablemos media hora es más que suficiente no lo sé pero que observemos que en lugar de requerir al otro que cambie su comportamiento primero que nos preguntemos ¿para qué necesito que el otro cambie su comportamiento? ¿qué obtengo con esto? así que si yo tengo que estar recta cuando veo al otro y no se me tiene que mover ninguna pestaña para que sea aceptada que sepa que algunas veces se me puede mover alguna pestañita por lo cual dejará de amarme y eso no es amor por lo cual puedo buscar otra cosa y observe mi rigidez de pensar de decir es que el otro no tiene por qué quererme como soy tengo que tener una cierta apariencia una cierta imagen para que el otro me quiera y ahí pueda intervenir también lo que es la aceptación de mi sombra por favor veo lo que dijimos en el ejemplo con el que hemos empezado veo mi sombra veo las cosas cuando digo alguna mentira y si no puedo más y la tengo que decir es decir en lugar de juzgarme por lo que digo en lugar de cerrarlo dentro de uno mismo una actuación hazlo y observa tu rol dentro de esta actuación esa es la verdadera aceptación de uno mismo tal y como es y cuando tú aceptas todos los roles tanto cuando tanto cuando dices la verdad tanto cuando dices una mentira sin enjuiciarte por ello sin que te parezca bien o mal sin decirte esto no lo tengo que hacer más entonces simplemente serás que es dejaré de hacerlo seré coherente volveré a mi paz volveré a mi equilibrio empezaré a ser realmente coherente ¿qué más le podemos decir? que las personas siempre atarraremos por resonancia por lo cual si en el caso de tú vamos a ver que es súper interesante este ejemplo me gusta mucho porque hay muchas personas incluso encontré hace unos días un vídeo en el que una persona decía tanto mendigaba el amor de mi padre que conseguía tener medallas nacionales en deporte solo necesitaba trabajar continuamente ser lo mejor de mí mismo en mi trabajo en el deporte en todo y me di cuenta después de muchos años que era un piloto automático de reconocimiento hacia mi padre había alcanzado lo mejor unos conocimientos extraordinarios y se dio cuenta de que era para para agradar al otro por lo cual cuando hay una pareja en la cual una cree que no tiene conocimientos de una cierta cosa se siente inferior por no ser tan culta que también es una interpretación a ver dónde está la diferencia de la barra de sé mucho sé poco y otro tiene muchísimos conocimientos que sepamos que es el mismo programa uno no se valora a uno mismo por lo cual intenta aprender muchísimo y expandirlo hacia el mundo porque así se siente seguro ¿vale? lo que obtiene es observo que los demás me me adoran me respetan y me aprecian por mis conocimientos porque necesito el aprecio externo porque dentro no lo tengo y otro que lo observa desde otro estado desde la otra polaridad que no tengo conocimientos suficientes pero los dos siempre 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 las parejas se atraen y se unen por programaciones idénticas que pueden tener polaridades diferentes pero la programación es la misma así que pregúntate de programas de inferioridad y superioridad en tu familia te ayudará entonces limpiar esos programas de que uno es superior otro es inferior prácticamente cuando observas la necesidad de demostrar al mundo lo bueno que soy porque me siento pequeño cuando observas cómo actúas empezarás poco a poco a dejar de hacerlo recuerda que lo puedes perdonar ¿vale? es decir también aquí me dices que te estás bloqueando lo mismo que observes también el patrón cuando se bloquea una persona de peligro que hay una falta de perdón posiblemente ante el arquetipo de hombre no sé lo que puede ser la pareja anterior el hombre en general el padre en general observa tu familia y ves dónde existe este patrón de comportamiento de sufrimiento aún porque cuando estás con alguien que te gustaría también te bloqueas no sabes qué decir es el peligro es la actuación de nuestro subconsciente de que estoy en peligro por lo cual también puedes realizar lo que se llama la integración de creencias irreconciliables ¿vale? ¿cuándo? y eso es válido para todas las personas que observamos que nos gustaría tener pareja a nivel consciente pero a nivel subconsciente vemos que atraemos parejas que no se comprometen etcétera etcétera estas cosas que decimos ¿vale? es decir aunque queremos estar en pareja al final no llegamos a tener una pareja ¿qué creencias irreconciliables tenemos? ok ¿cuál es el procedimiento? el procedimiento es cómo es vivir en pareja cuáles son los beneficios de vivir en una pareja es una situación y voy a exponer y entender y sentir todas aquellas cosas y los beneficios que me podrían aportar me podría aportar vivir en pareja cómo se me sentiría qué es aquello que me aporta una persona perfecta y por otra parte en otra hoja hago un escrito en el cual escribo con claridad qué es aquello y qué beneficios me aportan hoy en día el vivir sola todos esos beneficios ¿vale? por una parte puede ser que tengamos la idea de pues vivir en pareja me aporta pasar un tiempo juntos ir de viajes juntos compartir ideas tener actividades etcétera etcétera todos esos beneficios y por otra parte que es aquello que ahora al ser independiente siento comparada con la vida de vivir en pareja pues tengo mucha independencia no tengo que dar explicaciones a nadie no lo sé yo os pongo ejemplos para que sepamos cómo se realizan las listas una vez que hemos realizado la primera lista de lo que significa vivir en pareja me pregunto cuál es el estado esencial que mi ser consigue a través de esta experiencia y puede ser pues un estado de armonía un estado de felicidad etcétera cuál es el estado esencial con una única palabra que se podría definir en un aspecto un tipo de experiencia y de vida cuando voy a la otra página en la que es la vida de estar sola pongo todos los atributos y todas las perdón le pongo la misma una única palabra una única definición sobre cómo vivo yo la vida cuando estoy sola y puedo decir independencia o le puedo decir libertad no lo sé cada uno tendrá sus sus formas y en el momento en el que realizo esto quiero que cerremos los ojos y observar y sentir tanto que por una todo tiene un beneficio ¿vale? las dos formas de vida tienen un beneficio por una parte me siento sentir libre y por otra parte me puedo sentir pues acompañada o lo que sea y siento que de hecho estos dos estados no son irreconcibibles que yo cuando soy libre también me siento feliz o me siento acompañada por otras personas o no necesito acompañamiento porque ya me siento totalmente completa por lo cual las dos partes los dos beneficios que obtengo de esta situación las puedo unir en uno solo que es un amor hacia uno mismo una vida plena y cuando siento que de hecho las dos posiciones no voy a rechazar a ninguno porque ¿por qué aparece la lucha interna? porque por una parte el subconsciente con los aspectos que tengo en mi vida me determina vivir sola por ejemplo y por otras partes tengo creencias irreconciliables que me gustaría vivir en pareja y hay una lucha interna y esto es lo que crea el sufrimiento cuando reconcilio los estados esenciales si los uno en uno solo y reconcilio y considero que todo está bien y perfecto sea cual sea la forma en la que vivo me doy el permiso de lo que mi ser necesita en este momento experimentar que se manifieste ya no lucho conmigo no lucho para querer una parte u otra parte se reconcilia se une y eso no significa que tengo que vivir en una cosa o en otra simplemente permito que ese campo cuántico manifieste en mi vida aquello que realmente tengo que expresar y tengo que vivir porque realmente cuando a nivel emocional integro esas creencias irreconciliables llegaré a un estado que realmente seré feliz viva como viva sin necesidad de poder elegir cuando me haga la pregunta qué elegirías vivir en pareja o estar sola digas me es indiferente bien voy a parar aquí del tema de las hay bastantes más explicaciones pero vamos a hacer otra sesión dentro de dos semanas y voy a a entrar en lo que es las formas de vivir lo que os invito a que empezamos poquito a poco introducir en nuestra vida para poder la capacidad de encontrar un estado de felicidad y de paz con más coherencia el punto uno que os invito es un decreto una decisión interna que puede hacerse con una meditación se puede hacer de cualquier forma que sea adecuada para nosotros de tomar la decisión cada día de ser la mejor versión de mi esencia divina de aquello que llevo dentro y que pueda comunicarme con mi esencia divina para expresarme como mi mayor versión de mi ser en este mundo y con mi nivel de conciencia ese es el punto uno ¿no? de me conecto con no me conecto porque siempre estoy conectada sino recuerdo la existencia de mi divinidad y decido ampliar mi frecuencia de experiencia de vida sentándome en el peldaño de mejor expresión del ser divino para la manifestación del bien en ese día y ese bien como siempre digo es el mayor bien divino para todos puede ser como una pequeña oración incluso que hagamos por la mañana el punto dos de estilo de vida es la meditación incluir la meditación en nuestra vida diaria aunque sean diez minutos o la contemplación podéis utilizar esa meditación de amor que tengo colgada en youtube o cualquier otra cosa o otra meditación que a vosotros os venga bien para llegar a tener un estado de completa paz de un estado en el cual cuando y antes de empezar el día puedo decir ya empiezo desde otro nivel desde otra coherencia interna a veces si nos hemos despertado con un estado un poco de vibración o de alteración o de no claridad utilizar la respiración hay muchos ejercicios de respiración que nos unen a un estado fantástico en mis meditaciones utilizo lo que es la respiración gradual de alargar mucho la inhalación y la exhalación de unir la inhalación y la exhalación y de prestar atención eso es algo muy fácil hay muchos otros ejercicios si alguien está interesado de que le envíe ejercicios de respiración me enviáis un mensaje whatsapp y os doy más detalles el punto tres que os invito es la oración y la oración no tiene que ser ni complicada ni tienen que ser frases específicas sino no las tiene que mandar nadie yo quiero cerrar la sesión de hoy con una oración como os he dicho al principio para los padres y para nosotros mismos el recuerdo del ser interior pero la oración puede ser así de simple y es una oración la oración más simple que me he encontrado y más eficiente es gracias 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 y la puedo utilizar en cualquier momento a lo largo del día de dar gracias por la vida por ser por existir por respirar por compartir por bailar por cantar por simplemente todo lo que mi santidad ha decidido experimentar punto cuatro la maestría de tu mente saber que tenemos un poder de elegir nuestros pensamientos al observarlos podemos poner fin a un continuo flujo de pensamientos saber que podemos manejar guiarla y agradecerla porque existe es muy útil y nos es muy benéfica simplemente que sepamos que tenemos el poder de utilizarla para la liberación y para la integración de nuestra sombra estar en el momento presente vale la mente nos domina cuando está en el pasado en el futuro observar el momento presente poder poner la atención a nuestra respiración volver a los lo que hacemos estamos cortando algo por ejemplo en la cocina o estamos paseando saliendo o haciendo algo y estamos pensando en otra cosa lo hacemos mecánicamente ponemos nuestra intención de volver al momento presente de estar ahí es una disciplina es un entrenamiento es un adiestramiento observar las cosas que pienso también y desprenderme de aquello que digo pero realmente quiero pensar en esto quiero pensar que no puedo quiero pensar que esto me puede afectar en el futuro realmente quiero elegir esto como pensamiento y me libero lo dejo ir y cambio de pensamiento punto número cinco alimentación no soy una experta en alimentación pero sé que al utilizar un cuerpo físico que es nuestro nuestra nave espacial para vivir en la tierra es genial tener posiblemente una dieta más leve no pesada vegetariana cada uno lo que elija y considere positivo y bueno para el mismo y yo solo os comento tener lo que se llama la dieta viva la dieta viva es una dieta en las cuales no utilizo tanto lo que son conservas congelados cosas que se han fabricado hace dos meses esta es una comida que ya no tiene vida recordar los momentos cuando rompíamos una manzana directamente del árbol y sentíamos que parecía que tenía otro gusto cuando podíamos utilizar cosas más frescas que no ha pasado no han pasado dos meses desde que está embalado o conservado por eso digo comida viva el sol y todas las cosas que permiten claro el sol es el elemento principal que permite y alimenta y transforma la alimentación física que después nosotros comemos la energía una de las energías primordiales y cuánto tiempo hace que nuestros alimentos no han estado vistos por el sol hay una cosa que yo os invito a hacerla si os apetece es lo que es la solarización de las botellas de agua el agua que estamos bebiendo poner en unas botellas de vidrio y dejar al sol durante 24 días en un lugar donde se pueda activar lo que es como es el agua que bebemos de una fuente cuando vamos a la montaña y vamos directamente de la agua que acaba de pasar por la tierra y o que como es una botella envasada en plástico simplemente sentir esa diferencia y darnos cuenta de que por eso las botellas de vidrio son un poco mejores dejar ese agua al sol tiene su factor positivo y de alguna forma se activan propiedades del agua punto 6 amar a tu cuerpo ¿vale? ejercicio físico amar al cuerpo en general en esa meditación de amor la primera parte de la meditación comprende lo que es amo a mi cuerpo y lo acepto tal y como es no me importa de la forma de expresión dejo de juzgarlo por si tengo michelines o no tengo michelines simplemente lo acepto y disfruto de esa presencia de esa gran herramienta que tenemos lo amamos y lo ayudamos en porque es nuestra nuestra comunicación nuestra forma de existir aquí en esta vida punto 7 servicio altruista dar sin pensar que estás dando como dice el curso de milagros no doy para recibir doy porque siento que tengo que dar al mundo doy porque en este momento me apetece compartir una idea bonita que a mí me ha cambiado la vida y llamo a un amigo una amiga y esa es otra forma de compartir recibo un chiste y lo envío al mundo porque quiero que el mundo se ría se divierta disfrute de la vida comparto ideas comparto cosas materiales cocino para mis familiares y mis amigos voy de compra y le ayudo a quien quiere y considera que tiene un problema ¿vale? quien considera que tiene un problema como hemos dicho del punto de vista del curso de milagros confiamos y vivimos desde la perspectiva que nuestros problemas están solucionados con lo cual para no reforzar los problemas de los demás decimos observo que hay algo pero siento que todos los problemas están resueltos y punto 8 que nos ayuda mucho la música la música el baile la música sabemos que es un factor muy potente que puede rediseñar nuestro campo solo con 5 minutos de bailar una canción como donde sentimos cuando recibimos una canción o nos acordamos de una canción y la ponemos que nos gusta mucho y la cantamos y la bailamos después dices esto es más que una meditación a veces ¿vale? simplemente utilizar la música sagrada música de cuencos mantras música clásica y la que nos gusta la música bailar y cantar también cantar nosotros mismos es fantástico esas son mis 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 formas de vivir que comparto con todos vosotros como herramientas de bienestar y como parte final de nuestro encuentro antes de entrar en la oración porque siempre vamos a acabar con esta oración y con este perdón hacia los padres por si existe ¿vale? por si aún existe alguna capa de falta de perdón hacia los padres lo vamos a hacer pero como sé que vamos a terminar en un estado de paz y que nadie quiera hablar conmigo os pregunto sobre lo que hemos hablado ¿alguien tiene alguna pregunta ahora? si queréis hablar podéis enchufar el micro y preguntar y si no hay más preguntas o si lo queréis sin yo preguntarte me has contestado a todo todo lo que supone mi vida me alegra mucho me alegra mucho y lo importante como hemos dicho no es un proceso grande de transformación de tener que hacer el pino para pasar por cuando comprendo cómo estaba actuando y observo ya tomo conciencia y puedo cambiar es que es muy fácil ¿ok? es decir el proceso no es tan complicado pero he de dedicar en lugar de quedarme a la superficie como me siento mal me hace daño no ¿qué es lo que me está haciendo cuando me doy cuenta de cómo me porto y cómo actúo? entonces lo puedo liberar y elegir de nuevo sí gracias gracias a ti gracias a todos vosotros Rosa ¿me quieres decir algo? ¿alguien me quiere decir algo? sí yo es que tengo una duda cuando has dicho lo de que escribir lo que ha existido en el pasado y los reproches que siento dentro una autoindagación de lo que sufrí en la infancia eso luego ¿en qué me va a ayudar? o sea es que es como revivir otra vez todo lo que pasé entonces eso ¿en qué me va a ayudar? lo entiendo perfectamente estamos acostumbrados ¿vale? en nuestra sociedad estamos acostumbrados a huir de la parte que he revivido la parte que he vivido y me ha dolido incluso han habido personas que me decían pero yo no quiero volver a recordar algo que ha pasado esto es un dolor he sufrido y si lo recuerdo sufro de nuevo quiero decirte que nuestro subconsciente es atemporal todo lo que he vivido hace 50 años hace 20 años hace 3 años sigue existiendo como si fuese el momento presente cuando yo escribo y quiero recordar aquel momento lo estoy recordando incluso uniéndome a esa emoción con la intención de liberarlo y poner el perdón de poder entender lo escribo porque veo que lo tengo dentro es un desahogo sabemos muy bien que muchas veces hemos contado cosas que nos han pasado a nuestros amigos y después de hablarlo con ellos nos hemos sentido muchísimo mejor yo no aconsejo tanto hablar con los amigos se puede hacer porque esa energía densa de dolor se lo traspasa de alguna forma lo comparto con el otro y yo aconsejo escribir porque te vas a desahogar con la escritura y cuando finalizas tu tu escrito dice si quiero sanarme por ello os perdono es el perdón que vamos a hacer hoy incluso esa grabación quedará grabada toda la parte de perdón una vez que tú hagas el perdón desde la forma y tus experiencias puedes volver a repasar ese perdón que haremos hoy como punto de finalización y de decir veo que aún lo llevaba dentro veo que aún estaba sufriendo por ello pero abandono el sufrimiento abandono mis juicios de que me habéis hecho daño en su momento lo vivía así pero ahora simplemente os voy bendiciendo porque quiero liberaros y liberarme a mí también de esa carga del pasado que aún está presente aunque yo considere que hoy en día no tiene nada que ver conmigo a nivel emocional subconsciente lo tiene todo grabado en este mismo momento y lo que no he sanado vuelvo a repetir historias porque es como una energía activa dentro bien entonces esa es la utilidad de escribirlo lo escribo para desahogarme para volver a conectar con estas emociones sacarlas de dentro y acabo diciendo veo mis juicios veo mi sufrimiento os perdono y me libero pongo paz os amo profundamente esa es la finalidad de llegar a un estado profundo de respeto de comprensión y de amor hacia todos porque no supieron ni nosotros tampoco vale ni ellos ni nosotros no supimos vivir la vida de la mejor forma que la hemos vivido la comprensión de que todos hemos heredado patrones de comportamiento que simplemente actuamos bajo estos patrones como si fuésemos digamos programados vale como un ordenador que está programado y funcionamos bajo estos mismos programas de los cuales al ser consciente ya puedo decir borrar aquellos que ya no son convenientes para mí entonces esta oración nos la dirás ahora para apuntarnos si lo que voy a hacer es hacer un proceso de cerrar los ojos es una oración general de unir tiene dos partes lo que voy a hacer ahora una oración de unirse con la sabiduría interior después una parte de digamos liberación la parte de oración no es obligatoria para el perdón de los padres ni toda esa sensación de que estoy decidida decidido a perdonarlos completamente no es obligatoria hacerla pero sí lo que son resistencias a veces podemos tener resistencias como que yo de esto no salgo siempre yo no voy sanando yo me he ido a muchos sitios he ido a muchas cosas y sigo en ello vale entonces hay la parte de perdón tiene una parte de comienzo de resistencias de ver que siempre he sostenido ideas en mi mente como de eso no puedo salir al mantener esa idea como que de esto no puedo salvarme o no puedo escaparme o que esto es difícil yo mismo me he mantenido me he podido mantener en esos patrones que no he liberado por lo cual hacemos la limpieza de resistencias es decir decido no resistirme más a esos patrones y después la honra a los padres porque es una honra a los padres y si estamos preparados cerramos nuestros ojos os invito a que ceremos nuestros ojos para que nuestro ordenador y la parte de nuestro ambiente no nos afecte si queremos podemos poner la atención a nuestra respiración nos relajamos y vamos a expresar algunas una pregunta más antes de empezar vale no no hay preguntas más yo te quería preguntar una cosa Ana si puede ser rápido si soy Fran marido de Laura si si una cosa muy rápida me ha gustado mucho lo de las 8 los 8 puntos para una vida mucho mejor pero todo el mundo sabemos que comer saludable es bueno es lo mejor hacer deporte etc pero que es lo que que es lo que nos hace no hacerlo porque no lo hacemos y sabemos que es lo mejor porque hay bloqueos ahí que que no somos capaces de tomar el control y nos saltamos la dieta o no hacemos deporte en fin esa es una cosa rápida me gustaría compartir muy bien es el miedo a la felicidad es el miedo a ser felices así de fácil y parece absurdo pero es como que no nos damos permiso a ser felices del todo es porque eso le pasa a todo el mundo casi todo el mundo sabemos lo que es bueno pero no lo hacemos a mucha gente sí sí a mucha gente a mucha gente y como sí sí a casi todo el mundo como tú dices el autosabotaje el me doy cuenta por dónde tendría que pasar pero tengo resistencias ¿por qué hablo de resistencias antes de hacer la honra a los padres? porque me resisto a aceptar mi felicidad plena porque observo que aún quiero quedarme en el sufrimiento y cuando veo por ejemplo que la dieta sana el deporte genial que no lo estoy haciendo dejo de juzgarme porque el problema de mantener un problema ¿vale? un el problema de mantener un problema es que me juzgo por ello me estoy juzgando porque no he hecho deporte veo que me estoy haciendo daño y entro en depresión pues no señores dejemos de juzgarnos por no hacer las cosas que consideramos que serían buenas para nosotros es decir cuando veo que he dejado de hacer deporte en lugar de decir sí pero sé que podría llegar a esto ya no es desde la paz cuando me enfado conmigo mismo y cuando me juzgo por no hacerlo es porque quiero mantener esta resistencia y digo y no pasa nada observo que no lo he hecho pero yo elijo vivir feliz y si en este momento mi ego quiere mantenerme en no hacer deporte aunque esto me activaría muchísimo y debería liberar muchísimas toxinas pues muy bien observo que esa es mi experiencia de hoy al igual que que hacemos con todas las cosas dejo de considerar que tengo que hacer algo para estar mejor yo lo sé intelectualmente y voy a hacerlo cuando me nazca pero hacer este plan de plenitud desde la obligación no que lo tenga presente como una forma que yo elijo vivir sí pero no hacerlo es mejor no hacerlo que hacerlo desde la obligación espero que te haya contestado bien por eso me hace pensar gracias a ti a ti de todas formas como os he dicho hay personas que me habéis escrito no he terminado tengo aún muchas páginas por revisar por contaros pensaba que era más más rápido que podía compartir todos los casos quedamos dentro de dos semanas a la misma hora seguiremos con los casos y los que no me habéis mandado nada y son cosas que queréis compartir como habéis visto no doy nombres todo va a ser muy de bastante privacidad y que yo creo que todos aprendemos de todos así que ahora empezamos de nuevo con nuestra oración con nuestra parte final cerramos los ojos y entramos en este estado de tranquilidad de conexión con nuestro ser con nuestra paz interior de sentir que podemos y somos capaces de cambiar el ritmo de nuestra respiración por una respiración alargada uniendo la inhalación y la exhalación observamos como el aire que entra y sale a medida que cambiamos la frecuencia de la respiración nos aporta más paz y sentimos que a medida que nuestra conversación ha ido transcurriendo me hago y me permito unirme a la mejor información y más adecuada que para mí en este momento sea preparada e incluso a través de esta oración me permito liberarme de todo aquello que aún me esté limitando me permito recordar la unión con mi ser desde donde podré ser capaz de cambiar la visión sobre uno mismo y sobre el mundo y desde este estado vamos repitiendo en nuestra mente lo siguiente también ponemos emoción en todo aquello que repetimos desde lo más profundo de mi ser me acerco a ti sabiduría interior ayúdame a comprender el papel de perdonar a todo y a todos incluyéndome a mí para poder así experimentar alegría paz y compasión hacia todo lo que hay a mí alrededor realmente quiero experimentar una vida de felicidad y por esto me acerco a ti para pedir claridad comprensión y unidad trascendiendo así los recuerdos de dolor me abro a esta nueva experiencia con y desde mi corazón sincero y entregado para aprender y extender aún más la canción de amor de mi interior y hacer tiempo para la quietud y escuchar la voz de mi sabiduría interior estoy aquí con la voluntad de dedicar tiempo durante el día para tener momentos de devoción y aprender cómo vivir de una nueva manera con pasión entusiasmo y equilibrio manifestado en el mundo de la forma este viaje de la vida es un camino de aceptación de mi propia inocencia y perfección ayúdame ayúdame a comprenderla y aplicar el perdón que es el medio con el cual reconozco mi inocencia es el reflejo del amor en la tierra perdono todas las cosas porque siento la fuerza avivarse en mí y empiezo a recordar el amor que en algún momento decidí olvidar pero que nunca se olvidó de mí ayúdame en este camino de no excluir a nadie de la totalidad de mi amor háblame sabiaboz de mi interior ahora estoy preparado a dejar ir al mundo del terror y abrirme por completo a la paz siempre presente y así mi nueva realidad no se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver aquieto mi mente para escuchar la paz y las benditas palabras que disuelven mis bloqueos haciéndome 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 ver la propia culpa que ahora le permito que sea disuelta en amor gracias gracias por gracias por siempre por estar ahí hablándome sin parar aconsejándome guiándome por fin entendí que era yo quien se alejaba de esta voz que ahora le permito que hable fuerte y transforme la realidad exterior y simplemente agradezco la existencia eterna de la voz de mi sabiduría interior siempre presente entrego a la expiación mi decisión equivocada de que el mal me acosa y no tiene arreglo de que debido a mis normas de pensamiento no me permito aceptar los sentimientos que experimento entrego la expiación mi resistencia y mi decisión equivocada cuando pienso o pensaba que sanar algo antiguo puede llevar tiempo entrego a la expiación mi decisión equivocada de que a mí no me funciona algo o que los milagros no funcionan para mí de la misma manera como he sostenido ideas como esta en mi mente ahora con gusto las entrego a la expiación para que las aleje de mí y las deje sin efecto y consecuencias en mí en mis antepasados y en los que van a seguir decido honrar a mis padres los pongo delante y me los imagino que me escuchan y empezando con la madre le digo mamá ya no te necesito así te he usado para un propósito que no tiene sentido quiero liberarme de las creencias que no son reales durante un tiempo pensé que lo que vivía era realidad y seguía atado a mi verdad y a mi juicio ahora tomo mi responsabilidad y te libero de todos mis juicios para que los dos seamos libres dejando dejando de desempeñar los roles del ego dejo de necesitar que me castigues y me recuerdes un tiempo que ya no está aquí todos mis juicios me han hecho daño y ya no los necesito los entrego en este mismo instante al Espíritu Santo y me libero porque no quiero seguir viviendo en el pasado digo sí a todas las ausencias que tuviste conmigo y te libero de todos mis juicios comprendo las formas que tuvisteis de educarme y te saco el juicio digo sí mamá a las relaciones que tuvisteis y te saco el juicio digo sí mamá a cualquier característica de tu vida y te saco el juicio te perdono te doy las gracias por haber hecho este rol por el amor te libero del rol que has tenido conmigo y me libero en nombre de la paz y de la libertad que busco te entrego completamente la paz a ti porque he aprendido que así podemos ser libres me perdono a mí también por el daño que me he hecho a través de ti y así todos seremos libres ponemos al padre también delante y le decimos ya no necesito tu rol te he usado para un propósito que no tiene sentido dejo de usarte para liberarme de las creencias que no son reales dejo de atarme a algo que anteriormente consideraba verdad tomo mi responsabilidad y te libero de todos mis juicios para que cada uno desempeñe su rol un rol en la verdad fuera del ego dejo de necesitar que me castigues y me recuerdes un tiempo que ya no está aquí observo el daño que mis juicios han hecho y en este mismo instante los entrego al Espíritu Santo te digo sí a las ausencias que tuviste conmigo y te quito el juicio papá te digo sí a todas las formas de educarme y te saco el juicio el juicio digo sí a la relación que tuviste con mi madre y te saco el juicio digo sí a todas las características de tu vida y te saco el juicio te perdono y te doy las gracias por este rol te amo y te libero completamente y así me libero también en nombre de la paz en nombre de la paz y de la libertad que busco te entrego completamente la paz a ti porque así salimos juntos también me perdono a mí por el daño que me he hecho a través de ti papá y mamá os bendigo y os devuelvo vuestro lugar en nuestro clan respetándoos y amándoos para siempre muy bien cuando estemos preparados podemos abrir los ojos dar las gracias por toda esa información que hemos compartido gracias a nuestros padres a nuestros ancestros a nuestros grandes personas de nuestra vida y a todos los que están a nuestro lado y al lado de los cuales hemos elegido crecer cambiar y disfrutar de nuestra vida gracias de corazón a todos vosotros como hemos dicho para los que hacen el curso de milagros nos vemos en otra sesión para otros nos vemos en sesiones individuales para los que quieren de una forma personal entrar en más detalles de aquello que pueden transcender y con otros nos vemos dentro de dos semanas y con otros cuando sea posible y cuando Dios quiera y cuando nosotros también queramos muchos besos muchos muchos besos muchos abrazos todo muy emocionante por supuesto porque somos también alegría amor y emoción y compartimos también todo esto me alegra mucho gracias de corazón que Dios os bendiga a todos gracias gracias que es normalmente agradecida por estar aquí por tener la decisión interna de vivir una vida mejor desde la alegría y desde la paz y eso es maravilloso así que gracias a todos vosotros gracias gracias nos vemos pronto hasta luego adiós 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 adiós